... Hoy estuvimos hablando de... Se puso conocimiento de los directores generales de que el próximo 15 de octubre va a ser la audiencia pública en Tranqueras por el plan de desarrollo o plan de ordenamiento territorial de Tranqueras que es un proyecto que se viene trabajando hace mucho tiempo porque ahora estamos en la fase final de aprobación una de las últimas etapas es la audiencia pública que se va a llevar a cabo en esa fecha después vamos a adelantar el horario y en qué lugar se va a hacer Después estuvimos hablando también estamos tratando de formalizar algún convenio con el CODICEN para la reparación y mantenimiento de algunas escuelas con un fondo que existe para eso que hay que presentar algún proyecto ante el OPP ante ese fondo y que nosotros básicamente tomamos la decisión es un trabajo que vamos a hacer en conjunto con la Dirección General de Higiene de Desarrollo y Medio Ambiente que maneja el tema del saneamiento y que básicamente vamos a priorizar unas seis escuelas cinco escuelas en Tranqueras el Liceo y algunas escuelas en la ciudad de Rivera que no tienen hoy conexión al sistema de saneamiento y que nosotros vamos a incursionar en ese tema para solucionar ese problema Después tenemos con respecto a la Dirección de Promoción y Acción Social algunos eventos muy importantes que van a haber esta semana por ejemplo mañana 22 martes 22 y miércoles 23 hay un evento importante en Rivera que es el Ballet del Sodre que va a estar en el Teatro Municipal creo que es un evento que le da jerarquía a todo lo que son las actuaciones en el Teatro Municipal de Rivera y que es un evento que es un privilegio también tener a los integrantes del Sodre con la Dirección de Julio Boca en la ciudad de Rivera el próximo jueves 29 también se va a hacer la elección de la reina del adulto mayor el próximo fin de semana el sábado concretamente en Cerro Pelado se va a hacer un casamiento colectivo digamos dentro de lo que es el proyecto Vivir Mejor y una serie de acciones que se vienen desarrollando en esa zona o sea que mucha actividad social y cultural que también es parte digamos de lo que es la acción de la sociedad a través de la Dirección General de Desarrollo y Medio Ambiente se está empezando o continuando un trabajo con el tema de los ladrilleros y la zona de la gente que produce carbón allí en la zona de la arenera en Mandubí que es un problema complicado son 17 familias que están involucradas bueno entonces la Intendencia va a incursionar en ese tema también trabajar para ver qué opciones y qué soluciones le vamos a dar a ese problema digamos tanto para los que producen como para los que sufren ese tema allí en el asentamiento y en toda la zona del sur del barrio Mandubí también se va a empezar a trabajar que si bien no es una tarea que le compete a la Intendencia se va a avanzar en el tema de él el proyecto de saneamiento para el barrio La Raca a vida cuenta digamos que el emprendimiento comercial que este que se está por inaugurar en la zona sur el shopping Melancia está haciendo toda una red de saneamientos para el shopping que pasa justamente digamos una de las directivas que nosotros dimos en su momento fuera de que tratar de pasar al lado del barrio a pesar de que era mayor longitud de red de saneamiento para que después el barrio tuviera la posibilidad y la oportunidad de conectarse en esa etapa vamos a entrar ahora seguramente en conjunto con OCE y era uno de los temas que tenemos para plantearle al directorio ver de qué manera hacemos una acción en conjunto para beneficiar a los pobladores de La Raca que yo creo que en un porcentaje un 70% podrían estar conectados al sistema de saneamiento hay una zona donde es inviable pero digamos el 70% prácticamente se podría estar conectando después estuvimos manejando algunos indicadores de lo que está haciendo la Dirección General de Tránsito con el tema del plan de contingencia que está llevando adelante para reducir la velocidad de los vehículos en la planta urbana esta semana pasada por lo que informaba el director se hicieron unas 500 acciones digamos los inspectores se hicieron unas 500 acciones de las cuales 212 fueron multas por exceso de velocidad estamos con una velocidad promedio que anda rondando los 70 kilómetros en planta urbana que es una velocidad que digamos todos sabemos que en planta urbana máximo son 45 y bueno son de las acciones que la Dirección General de Tránsito va a empezar a través de la educación la prevención la señalización la mejora de la señalización va a tratar de atacar y tratar de mejorar esos indicadores para que digamos que la gente sea consciente en el manejo y también se está llevando a cabo un importante plan de señalización que digamos que hoy lo podemos ver en calle Florencio Sánchez va a continuar por calle Rodó con señalización digamos desde las paradas de ovnios las cebras los cruces peatonales entonces todo el tema de los lugares de estacionamiento todo para mejorar digamos toda la circulación en esa zona en la zona central de la ciudad en la zona donde hay mayor tránsito y en aquellos corredores donde se han registrado algunos incidentes como la calle Florencio Sánchez donde se ha transformado en un corredor principal para venir del oeste al centro de la ciudad y que bueno que ha dado algunos inconvenientes que con este tipo de acciones nosotros pensamos ir minimizando los riesgos no no ¡Gracias!